Hola charritas, ¿cómo se va? Yo espero que guste el mío que llame. Si tú me conoces para yo soy charrita y si es la primera fue que tú pasas para decir yo te invito a te aboner al momento que activa la petite cloche de notificación cuando tú se ayudan tú mi video. Se fueron todo que yo no puedo hacer la story time y Josefa dice... Story time. Hoy en día, yo les voy a contar en mi video anterior de la story time yo les voy a contar cómo se iba en Europa de Pérou en avión, surement. Pero en qué condiciones, cómo se pasa. Si no, yo les voy a contar cómo se iba en Europa yo me fui jeté en un tren y ahora, yo les voy a contar el motivo y la razón por la que yo vine en Francia y cómo se iba en Francia yo les voy a contar yo les voy a contar un poco de vera de champagnes 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 pero cuando tú estes a l'aise entonces, vamos a comenzar con esta story time Entonces, una vez que yo llegué a Europa yo resté en Italia y como yo estaba en situación irregular yo no tenía la posibilidad de tener un trabajo fixo en base de aquí yo hice un poco de blanco guardé los niños o de los trucos que se hicieron y yo fui a mi hermano y mi hermano cuando llegué a mi hermano me dijo mi hermano me dijo mi hermano que mi hermano mi hermano mi hermano lo trabajo y a mi papilla que iba a ir a paris a trabajar justamente porque me dijo que paris es diferente pero paris es vivir, hay luz en el mundo, pero no hablo de franceses, pero yo no hablo de franceses como yo quiero hacer? mi papilla me propuso al mismo tiempo que conoce un cirugía en france a paris que había preparado varias copinas a ella y era un resultado super, muy contento entonces yo dije que si ella veía el dinero y en plus al ir a paris y conoce paris ¿por qué no ir a la van a hacer la operación? yo dije que voy a preparar mi baliza, pero hay un problema chéritas como a la época, como yo le dije, las fronteras estaban cerradas no era la comunidad europea, entonces si yo quería ir en italia, necesitaba un visa si yo quería ir en france, necesitaba un visa, algo que yo no había entonces yo dije, ¿cómo no iba a ir de Italia en france? esa es la pregunta, la buena pregunta entonces mi papilla me dijo, para hacer un stop y sobre todo, no te digas que tu perdes bien sobre todo, te digas que tu eres español, que tu perdes un transporte, que tu no tienes mucho dinero y que tu me vienes a ir en france entonces yo había subido estos consejos porque yo me fui jeter en el tren, entonces eso no era una cosa complicada yo estaba hasta la y a la frontera, porque estaba justo en la frontera y me dijo que no hay problema yo tenía que ser muy bien y me dijo que era muy joven y me dijo que estaba muy fatiguada, puedo dormir un poco y me dijo que sí, bien sûr y me dijo que cuando pasamos a la frontera, no me vieron y me dejé de arriba, y veían los camiones de transport, de restos como un pequeño rido y a un lit et a un lit dehors, los rutiers Y me dijo que estaba llongé la visita y a la frontera, y vio que France y tomó frontera, y le dije ah, yo soy en France ok la frontera y me dijo que vamos a pasar y nos ponemos a pasar y yo llegar a ir a París y a ir a la ducada, mi me voy a ir a la oficina a temperatura, a la mitad ahora es hora y media para ir a París pero se me recordó que estaba muy gentil que me ha dado algunas piezas en moneda italiana, un libro italiana. Y me dijo, ¿por qué tú vas a depender? Si tú no vas a mucho dinero, eso va a poder servir. Entonces, yo dije, bueno, es gentil, es un montón de chance, realmente. Yo no he ganado para llegar aquí. Entonces, yo dije, bueno, yo tengo una buena chance hoy en día. No sé si fue el año, se hizo calor. Entonces, yo dije, c'était 10 horas de mañana, yo voy a la gara y yo tomo el próximo tren para el pari. C'était a 14 horas, en fait. Entonces, yo dije, si es 10 horas, ¿qué voy a hacer hasta 14 horas aquí? Entonces, yo dije, si en ese momento hay mucha chance, yo voy a hacer un stop para ir a pari. ¿Por qué no? Entonces, yo comencé a hacer un stop y en ese momento, se arraste la voiture. ¿Vos vas a ir? Yo voy a ir a pari. Pari, pari, pari. Yo voy a ir a pari. Yo dije, yo voy a pagar un poco de licencia, solo que yo voy a volver a pari. Yo me mandé la voiture, el señor me habló un poco, no era un señor âgé. Entonces, yo dije, bueno, me hicieron unas propuestas. Sí, sí, por supuesto, porque yo no hablaba de todo el francés. Yo llegué, 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 yo llegué a pari, bye. Yo llegué, 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 yo llegué. Okay, okay, tats okay, that's okay, that's okay. Je les ai dit que je voyais un petit stop. y nos condujeron a los pombres para ver si se va bien o si no hay fracturas, o si se va bien, si se va bien. Ellos hicieron todos los testes. Cuando todo va bien, puedo estar por aquí. Yo comencé a poner mi sac y en ese momento llega la gente que no, 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 no. No puede irnos a dar la identidad porque nos vamos a ver con los mrs. yo dije ah, cuando mi saco estaba en el cofre, cuando mi auto terminó a tapado, yo pienso que en ese momento yo perdí mi pasaporte, ellos no se preguntaron, porque en plus era verdad, ellos no se preguntaron que era una historia falsa, entonces yo dije que era español, mi falsa identidad y todo, a ese momento me preguntaron si no era familiar que el señor estaba en su auto, entonces yo le expliqué que yo estaba preso de ir a paris, no había tren, entonces yo me preguntaron un stop, entonces él me propuso gentilmente de me llevar a paris, entonces ellos me preguntaron, como se pasa, por qué hubo el accident, yo me sentí dormido un poco, yo vi que el señor se dormía así, yo le réveillé y a ese momento la auto dormía, entonces él le hizo un test de la alcoolimia, para ver si él había consumido una sustancia illicita, y en fin de cuentas, era positiva, entonces él había filmado cosas que no eran muy bienes para comprender, por eso que él comenzó a dormir, entonces la policía, el gendarme me preguntaron si él me preguntaron, y en fin, él me preguntaron, y en fin, él me preguntaron y en fin, él me preguntaron que yo paye el payaje, entonces yo le dije, solo paye el payaje, en plus, él me preguntaron, él me preguntaron de pagar el payaje, entonces él lo�名ibi, conmigo y en fin de cuentas, y en fin de cuentas, él me preguntaron, dí oscar вин Мне preguntaron, él me preguntaron que yo iríabiorke, entonces yo les đi MERq Alles cortaron, él estaba dando mi Gambo herón, y yo me preguntaron a mis que David me pedo el aplala también mesắmgots y en fin de cuentas, ya que Casey, el ph nivel de todas Cuando llegué a París, yo veo toda la luz de París, yo dije, es verdad que mi papi me dijo que aquí hay la luz, porque en Milan se empezó a comenzar. Cuando llegaste a Milan, en esta época, todo está cerrado, todo está cerrado, todo está cerrado, todo el mundo en vacaciones. Y ahora que llegué a París, yo veo la luz, todo el mundo, todos los turistas, ¡ahhh!, yo dije, ¡ahhh!, ¡super! Cuando llegué a mi papi, con una copia, con muchas copias, todos pagaban a un hotel y a un hotel en casa, con una casa y a un hotel en casa, en esa misma casa, a pagado un poco de todo, entonces me decía si tú vues, te presentes a suyo al patrón, tú vas ver si se está bien, en plus tú hablas un poco de inglés, español y se va bien pasar y todo, entonces dije yo, ok, no hay problema, un poco de italiano o más, ¡ahhh!, ¡cí bien! Entonces, yo comencé a trabajar en el bar, a comenzar a nadar, no, 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 no. no estaría en france, yo tenía que pasar el té aquí, me hacer operar aquí con el chiroguén que me había hablado y después de entrar en Italia y esta la historia, entonces yo comencé a trabajar, yo veía que eso gane bien, es a la época que yo facía el cambio de la monnaie en italiana, en la línea italiana con el franc francés, el ancien franc francés, yo decía, wow, es verdad que aquí se gane mucho más, así comenzó a hacer los cálculos, yo decía, en fin de cuentas, no es malo aquí, y en más, yo comencé a tener la habitación, yo comencé a hablar un poco de francés, un poco de francés, un poco de francés, un poco de francés, bueno, así comenzó al menos, yo comencé a atraparse el ritmo de París, yo me llamé al gabinete de la secrétaria del Chiroguén y me dió, no, él tenía vacaciones hasta la mitad de septiembre, yo me dió, ¿qué es que yo hice de julio y hasta el 15 septiembre? Bueno, mi copia me dió, no, tú trabajas todo el éter y después yo te fui operar, siempre en black, porque es la verdad, en black, yo no tenía de cartes de sojour, pero en esta barra, el éter, había muchos trabajos, muchos trabajos de éter, pero ahora, yo pienso que a París se pasa con eso, pero en julio, yo resté en août y en septiembre, donde yo me dió, quiere hacer operar. Durante el chiroguén cuando me había visto, yo le viño, ya un poco, porque yo no tenía el sang en fe, pero yo hiciste un poco la forma, y me dió una posición y me dió, yo creo que hubo bueno resultado, y bueno charita, se pasó así a así, y me dió operar y ¡pouche, pouche, púche! Por un tanto quien me dió, ¿qué tamaño de cortina? yo he hecho me traje por ni c90 e alors c'est un bonnet profond mais quand je le mis en fin de compte c'est mon illusion de me voir maintenant de pouvoir porter décolleté et tout c'était mon rêve en fait parce que disait chaque fois je pouvais pas porter décolleté comme j'aimais bien très très beau quand même beau décolleté moi c'était petit donc avec ça j'ai dit wow c'était l'illusion et tout ça mais depuis un moment je pense vraiment me le changer en fait je trouve que plus passe le temps plus je la trouve un petit peu grand en fait comme je suis mincie en fait je suis maigri un peu en fait la porterie maintenant ça fait trop grand en fait quand j'achète des vêtements en fait j'achète ma taille médium et on me fait un compte mais ici ça ferme pas à cause de que là c'est très bien la taille est bien mais ici c'est trop trop grand donc je trouve que c'est un petit peu décompensé en fait de vous réduire la taille alors tout le monde me dit va des cinq ans tomber alors c'est un petit peu à réfléchir si j'ai envie de voir les cinq qui vont tomber pas si logiquement si j'ai un bonnet eux si je mets un bonnet c'est donc il ya au moins deux tailles qui vont qu'ils vont réduire donc la peau qu'il ya détendu il va donc je sais pas pendant ce temps je suis comme ça je sais pas si vous le changez je trouve que je trouve un bon chirurgien parce que le résultat pour moi c'était top et je vous parle en est 96 je vais me faire les semplantes et je n'ai jamais changé normalement c'est censé qu'on change les prothèses mammaire tous les dix ans mais moi jusqu'à la dernière mammographie que j'ai fait m'ont dit ils sont un petit peu vieilles mais ça va ils sont vraiment santé donc maintenant je les garde encore j'ai des copines à moi qui sont changés deux fois les prothèses mammaire parce que c'était pas pas joli c'était vraiment vous voyez les comment on se fait opérer on voit les cinq qu'on s'en opérer en fait une boîte le truc comme ça parce que des fois la peau encapsule la prothèse il se fait vraiment fixe quoi si il se fait pas joli quoi même sur moi c'est très naturel la texture c'est naturel on dirait vraiment des seins et c'est pour ça que tous mes copines me dit tu as beaucoup de chance c'est très beau comment tu as réussis mais c'est comme ça la chirurgie en fin de compte c'est vraiment une chance parce que vous pouvez aller chez le meilleur chirurgien mais le résultat peut-être ce sera pas autant bien que votre copine ou un ami ou quelqu'un que vous connaissez chaque moment je pense que chaque chose ça se passe en un moment qui sera passé et si ça se passe bien tant mieux si ça passe mal malheureusement tant pis c'est comme ça mais la chirurgie pour moi c'est ça et voilà chéritas voilà mes story time d'aujourd'hui j'espère que ce n'est pas trop long j'espère que vous allez arriver à me comprendre parce que des fois je quand je m'emballe tout le monde me dit tu parles trop vite tu comprends pas mais bon j'essaie toujours d'améliorer ma articulation en français mais des fois c'est pas évident mon accent et surtout j'espère dites moi un commentaire qu'est-ce que vous pensez si c'est ce story time ça vous avancez et je pense que tout le c'est mieux faire story time parce qu'il y a beaucoup chose à vous raconter exactement en tout cas je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo ciao ciao